¿Qué es el binomio al cuadrado? A más B al cuadrado Lo vas a resolver Con una fórmula que es El primer término al cuadrado Más 2 Multiplicado el primer término Multiplicado el segundo Más el segundo término al cuadrado Esta fórmula es muy fácil de darse cuenta Que es así Lo único que tenés que hacer es multiplicar A más B por A más B Y te va a quedar lo que te acabo de escribir Te da como resultado un trinomio El binomio al segundo grado El binomio al cuadrado Te da como resultado un trinomio Bueno, vamos al primer ejemplo Fijate que dice 2X Menos 5 elevado al cuadrado Entonces bueno, vamos a tomar El primer término al cuadrado Vamos a poner 2X Y ese 2X ves entre paréntesis al cuadrado ¿Por qué entre paréntesis? Para que al cuadrado ataque no solamente al 2 sino también a la X Después tenemos más 2 Por lo que va en el primer término Que es 2X Por lo que va en el segundo término Por lo que va en el segundo término Que ahí, ojo, el segundo término es negativo Eso me obliga a ponerlo entre paréntesis Fijate que por y menos nunca van Si no hay un paréntesis en el medio Luego viene más Más el segundo término Que es menos 5 al cuadrado Obviamente entre paréntesis Si no nos va a quedar mal Porque acá menos 5 al cuadrado da 25 positivo Sin paréntesis no Bueno Empecemos a resolver Mirá 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4 X al cuadrado es X al cuadrado Bueno, ahí está el primer término al cuadrado 2 por A por B es una multiplicación Fijate que en una multiplicación Primero resolver los signos Más por menos es menos Y ahora sí Hacé la cuenta numérica 2 por 2 es 4 Por 5 es 20 Y por último la X Bueno Y luego acá Te decía menos 5 al cuadrado Tanto 5 como menos 5 al cuadrado Da positivo Da más 25 Una característica del binomio De segundo grado El binomio al cuadrado Es que tanto el término El primero al cuadrado Como el término El segundo al cuadrado Siempre dan positivo Porque todo número real Al cuadrado da positivo Bueno Y ahí tenemos resuelto La primera problemática Bueno Vamos por la segunda A ver Dice 3A más B Elevado al cuadrado Empecemos Tomemos el primer término Que es 3A Y entre paréntesis Elevo al cuadrado Te repito El paréntesis es porque El cuadrado tiene que Afectar Tanto al 3 como a la A Después viene Más 2 por el primer término Por el segundo Más 2 Por el primer término Que es 3A Por el segundo Que es B Ahí está 2 por el primero Por el segundo Más el segundo término Al cuadrado Que es B Al cuadrado Bueno A ver cuánto nos da esto 3 al cuadrado Es 9 A al cuadrado Es A cuadrado No te olvides Por favor Acá de siempre De hacer distributiva Cuadrado Para todo el mundo Bueno Acá te decía Que es una cuenta De multiplicar Son todos positivos Así que el resultado Da positivo 2 por 3 6 Y después te queda Por A y por B Cuenta que no podemos hacer Así que le dejamos escrita 6 por A y por B Más B cuadrado Y ahí tenemos terminado Nuestro segundo desafío Y vamos por el último El último es 3Y Restado 2X Todo elevado al cuadrado Bueno Te recuerdo Tomás el primer término 3Y Y lo vas a elevar al cuadrado Entre paréntesis Para que el cuadrado Afecte tanto al 3 Como al Y Luego más 2 Multiplicado el primer término Que es 3Y Multiplicado el segundo término Que es negativo Así que por eso Va entre paréntesis Y acordate que cuando Multiplicas por un negativo Lo pones entre paréntesis Ahí tenés 2 por el primero Por el segundo 2 por el primer término Por el segundo Más Siempre más El segundo término Al cuadrado Que como es negativo Lo vamos a poner Entre paréntesis Y nos va a terminar Dando positivo Bueno acá Con mucha calma 3 al cuadrado 3 por 3 es 9 Y al cuadrado No hay nada que hacer Es Y cuadrado Toda esta cuenta Es una multiplicación Acordate Primero resolver los siglos Más por más Más por menos Menos Cuando multiplicas Números de distintos signos Da negativo Bueno Ahora vamos a los números 2 por 3 es 6 Y por 2 es 12 Y por último Nos dedicamos a las letras Y y X Y X O sea acá dice Menos 12 Por lo que valga Y Por lo que valga X Bueno Más Por supuesto Que al cuadrado Da positivo 2 al cuadrado Es 4 Y X elevado al cuadrado Es X al cuadrado Y ahí tenemos terminado Nuestro último De los desafíos Bueno Espero que haya quedado claro Si no dudas Preguntas Consultas Me las sé llegar Al Facebook Al Whatsapp Al Instagram Al medio que vos quieras Pero no te quedes con dudas Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau